Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio al journal del día de hoy. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán, residente del primer año de alergia y inmunología clínica. El día de hoy vamos a discutir dos artículos que hablan sobre la rinitis alérgica. El primer artículo tiene por nombre disfunción cognitiva y calidad de vida durante la temporada de polinización en niños con rinitis alérgica estacional. Este artículo se publicó en la revista de pediátrica, alergia y inmunología. Se publicó el primero de enero del 2021. Es una revista con un factor de impacto de 4.69. La principal autora tiene por nombre Georgia Papastolou. Ella realizó medicina interna y posteriormente hizo su especialidad de alergia y inmunología clínica. Y actualmente trabaja en el área de medicina respiratoria y alergología en el Departamento de Ciencias Clínicas en la Universidad de Lund, Suecia. Y actualmente cuenta con tres publicaciones. Bueno, como introducción menciono este artículo que la prevalencia de la rinitis alérgica ha ido incrementando a nivel mundial. De acuerdo al estudio internacional de asma y alergias en la infancia, mostró una prevalencia del 1.4 al 9.7%. Además, se dice que uno de cada cinco niños se va a encontrar sensibilizado al polen del pasto. El 19.8% de los pacientes que padecen rinitis alérgica van a presentar también asma. Y el 60 al 85% con asma indica síntomas simultianos de rinitis alérgica. Las personas que van a padecer rinitis alérgica moderada y grave de acuerdo a su clasificación, estos pacientes a pesar de que van a presentar un tratamiento combinado con antihistamínicos, pues van a presentar un deterioro de las actividades diarias en el deporte o en la escuela. Además, somnolencia diurna y va a afectar su sueño. Esto se dice que es debido al aumento de la resistencia en la vía aérea nasal y cambios patológicos en la velocidad de flujo del aire. También se ha estudiado que afecta las funciones cognitivas, sin embargo, todavía se necesitan más estudios. Para poder enfrentar toda la desventaja que padecen estos pacientes con rinitis alérgica, se necesita de un diagnóstico preciso, educación a pacientes y cuidadores y un tratamiento adecuado. Además, los adolescentes van a presentar dificultades para concentrarse en la escuela y que esto puede ser debido al uso de antihistamínicos sedantes. El objetivo de este estudio fue examinar si las funciones cognitivas se vieron afectadas durante la temporada de polinización en niños alérgicos con síntomas molestos en comparación con los niños control. Además, evaluar el grado potencial de deterioro cognitivo está relacionado con la calidad de vida, la extensión de los síntomas de la enfermedad y biomarcadores relacionados con el estrés y la inflamación. Los métodos, bueno, se incluyeron niños de 8 a 17 años. Estos pacientes se reclutaron en una unidad de atención pediátrica y una unidad de atención primaria. Se clasificaron de acuerdo a su edad y su sexo. Se reclutaron 26 niños del grupo control y 43 niños alérgicos al polen. Los niños alérgicos eran niños que ya presentaban síntomas en temporadas pasadas a pesar de encontrarse con un tratamiento con antihistamínicos y esteroides nasales diarios. Y estos niños pues siguieron este con su tratamiento durante el estudio. No se les retiraron. Se les realizó a todos estos pacientes pruebas cutáneas para los alérgenos más comunes en Suecia que son pasto, abedul, gato, perro, caballo, ácaro de polvo doméstico y cladospirio nervario. Además, la visita fuera de la temporada de polinización fue antes del mes de marzo, abril del 2015 o después durante los meses de noviembre a diciembre del 2015. Y la visita dentro de la temporada de polinización fue del 19 de mayo al 31 de agosto del 2015. La característica de los sujetos, bueno, en cuanto al grupo en control, se reclutaron 14 masculinos y 12 femeninos. En cuanto al grupo alérgico, fueron 28 masculinos y 15 femeninos. Una edad media de 12 años. Además, cuatro niños del grupo control y 13 del grupo alérgico se encontraban sensibilizados a los ácaros del polvo doméstico, pero no presentaban síntomas relacionados con los ácaros. La prueba cognitiva que se le realizó es una prueba que tiene por nombre Bateria Automatizada de Pruebas Neuropsicológicas de Cambridge, que significa Canta. Estas son varias pruebas, en total son 25, son unas pruebas de pantalla táctil que se puede repetir en el sujeto sin un riesgo de aprendizaje. En este estudio solamente se seleccionaron cinco pruebas. Entre ellas fueron aprendizaje social emparejado, memoria de trabajo especial, tiempo de reacción, la prueba motora y la prueba de procesamiento rápido de información visual. La prueba de aprendizaje social emparejado, esta prueba va a evaluar la memoria visual y la memoria de aprendizaje y episodicos. La prueba de memoria de trabajo especial evaluó la memoria de trabajo y el uso de la estrategia. La prueba de tiempo de reacción evaluó la velocidad de respuesta y movimiento. Y todas estas pruebas, si cuentan con un valor más bajo, indican un mejor resultado en las pruebas. Los cuestionarios que se les aplicaron a los pacientes fueron tres. El primero de ellos se llama Disapp Kit, que este es un cuestionario de vida relacionado con la salud y es útil en las enfermedades crónicas. Y se aplicó para estimar la calidad de vida y el nivel de angustia durante las últimas cuatro semanas. Y se evaluó con una puntación de uno a cinco. Un mayor puntaje indica una mejor calidad de vida. El otro cuestionario que se aplicó fue la escala anólogo visual. Y pues esta se aplicó para estimar el grado percibido de síntomas de ojos, nariz y pulmones. Además del estado general de los sujetos y la reactividad cruzada a los síntomas de orales y estomacales. Y se evalúa de una puntuación de cero a diez. Un puntaje menor indica que el paciente presenta menos síntomas. Y el otro cuestionario tiene por nombre LILA, que esta es la versión sueca del cuestionario de calidad de vida de enfermedades alérgicas pediátricas. Y es útil para evaluar la enfermedad de niños y adolescentes alérgicos. Y valora el impacto de calidad de vida durante la temporada de polinización. Y esta se arroja un puntaje de cero a seis. Y un puntaje menor indica mejor calidad de vida. Además, se tomaron muestras séricas del mismo día de las pruebas cognitivas. Se tomó interlucina 13, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante, noradrenalina, adrenalina y cortisol. Bueno, en cuanto a los resultados de este estudio, en cuanto a la escala análogo visual, se encontró que todos los niños alérgicos presentaban síntomas nasales, oculares y deterioro del estado general. Aquí se puede ver en esta tabla que el 100% del grupo alérgico, pues presentaban síntomas nasales, oculares. Y en cuanto al deterioro del estado general, 31 niños del grupo alérgico presentaron síntomas pulmonares. Sin embargo, pues estos eran niños que ya tenían diagnóstico de asma. En cuanto al grupo control, se encontró que algunos pacientes encontraron síntomas nasales, oculares. Sin embargo, esto no estaba relacionado con ningún síntoma de alergia. Y el polen solamente estuvo muy alto durante cinco días, que fue de la temporada, pues de mayo, agosto. Y durante estos niveles altos de polen, solamente 20 niños alérgicos realizaron las pruebas. En cuanto a los resultados del cuestionario Ocanta de Tesco Cognitivo, se encontró que el grupo de los niños alérgicos, pues tenían peores resultados. En cuanto a la prueba de aparejamiento de aprendizaje. Además, el grupo alérgico mostró un peor uso de la estrategia en la prueba de memoria de trabajo especial durante la temporada de polen. Aquí se puede ver que tienen, pues, un resultado mayor en comparación con el grupo control. Y recordemos que un resultado mayor, pues, indica, pues, peor uso de la calidad de vida. Y, pues, también aquí en la prueba entre errores, el grupo alérgico, pues, mostró peores resultados en comparación del grupo control. En cuanto al uso de la estrategia, pues, realmente, fuera de la temporada, como dentro de la temporada, pues, mostraron los mismos resultados. Sin embargo, pues, esto no fue significativo. En las pruebas de atención de velocidad de respuesta y movimiento del grupo alérgico, dio peores resultados. Aquí está, si vemos dentro de la temporada, el grupo alérgico mostró una media de 312, en comparación con el grupo control, que mostró una media, pues, de 290. En cuanto a los movimientos simples, pues, también el grupo alérgico mostró peores resultados. Aquí está un puntaje más alto, como dentro de la temporada, como fuera de la temporada. Dentro de la temporada, el grupo alérgico tuvo una media de 310 y el grupo controló una media de 284. Y en cuanto al procesamiento rápido visual, pues, no se encontró realmente nada significativo. Los resultados fueron muy similares, como dentro del grupo control, como dentro del grupo alérgico, como fuera de la temporada, como dentro de la temporada de polinización. En cuanto a los cuestionarios, el cuestionario de SADKIT reveló diferencias entre los grupos con respecto a la calidad de vida. Aquí se puede ver, en cuanto fuera de la temporada del grupo alérgico, pues, tiene menos resultados. Y, pues, dentro de la temporada, el grupo alérgico también, pues, tiene menor resultado. Y, pues, se encontró un deterioro mental, social y físico en el grupo de niños alérgicos durante la temporada de polinización, como fuera de la temporada. Y, pues, realmente, lo que se afectó más, pues, fue la parte física. Aquí está, el grupo alérgico tiene un resultado de 8, fuera de la temporada, y dentro de la temporada con el grupo alérgico, un resultado de 8. Y, pues, este resultado sí fue el significativo. En cuanto a la escala análogo visual, durante la temporada de poliniz, muestro que los niños alérgicos obtuvieron, pues, un puntaje más alto en comparación con el grupo control. Y, pues, todo esto sí fue significativo. En cuanto al cuestionario Lila, también el grupo alérgico mostró peores resultados. Aquí está, en cuanto a Lila, sí tiene transacciones, práctica física y emocional. Y, pues, los niños alérgicos tuvieron un resultado mayor. En cuanto a la práctica, 14. En cuanto a lo físico, resultados de 36. En cuanto al emocional, resultados de 2. Y, pues, esto significa que tienen peor calidad de vida. En cuanto a los biomarcadores inflamatorios, este, hubo un aumento de cortesión en la temporada de polinización en ambos grupos. O sea, en los grupos controles y en el grupo alérgico, como fuera de la temporada, como dentro de la temporada. No hubo diferencia en los niveles de adrenalina y no adrenalina, como se puede ver en esta tabla. Y, pues, tampoco hubo una diferencia significativa en los biomarcadores inflamatorios. Y, pues, realmente lo único que fue significativo fue en el cortisol y todo el demás no fue significativo. Este es el resultado de la prueba. Asociación entre función cognitiva y puntuación de síntomas. El tiempo de reacción para el movimiento simple se correlaciona de manera negativa con el contagio total de disarquí y positiva con el contagio de lila. Esto significa que a peor calidad debido a los niños alérgicos, mayor era el tiempo de reacción para el movimiento simple. Además, se encontró una correlación significativa entre el nivel de polin de pasto y cambio en el tiempo de reacción de cinco opciones fuera de la temporada en el grupo alérgico. Y no se encontraron correlaciones entre la función cognitiva y los factores de estrés, es decir, entre el cortisol, adrenalina, con noradrenalina o biomarcadores inflamatorios. En cuanto a la discusión de este artículo, el grupo alérgico presentó un mayor tiempo de errores totales en la memoria de trabajo especial durante la temporada de polinización en comparación con el grupo control. No se demostró que otros déficits cognitivos están significativos en el grupo alérgico, aunque era un grupo de niños con calidad de vida adentoriada y síntomas molestos. Además, en cuanto a peor calidad de vida y más síntomas presentaban los niños alérgicos, mayor es el tiempo de reacción para un simple movimiento. En otros estudios se ha encontrado que los pacientes alérgicos sin tratamiento van a presentar una velocidad lenta de procesamiento cognitiva y dificulta en la memoria de trabajo. Una mediana de tiempo de reacción general fue más larga durante la temporada para el grupo alérgico y fuera de la temporada, sin embargo, pues esto no lo significa. A pesar de tratamiento diario con antihistamínicos y esteroides nasales, los cuestionarios de calidad de vida en los niños alérgicos revelaron una peor calidad de vida y más síntomas en comparación con el grupo control que fue lo que se mencionó anteriormente y además presentaban más síntomas físicos durante la temporada que estos se encontró en los cuestionarios de disarquí. Estudios previos han demostrado que las alergias pueden afectar el rendimiento escolar de los jóvenes por parte de concentración e insol. En este estudio, la atención visual sostenida no se afectó en el grupo alérgico, sin embargo, la duración de la prueba pues fue muy corta, solamente duró siete minutos. En otros estudios donde se ha evaluado la atención visual, la duración de la prueba dio una duración de 45 minutos y ahí sí se encontró que se afectó la función cognitiva. El aumento de cortisol que se presentó durante la temporada de polen tanto en el grupo alérgico como en el grupo control se dice que puede ser a un efecto del cambio circadiano de la concentración de cortisol en relación con la variación anual de la exposición de ar a la luz. Interlucina 13 no se vio afectada en relación con la temporada de polen lo que se podría deber al uso de corticosteroides nasales porque pues todos los pacientes continuaron con su tratamiento durante todo el protocolo. El grupo alérgico tuvo una tendencia a peor memoria de trabajo especial durante la temporada como fuera de la temporada. Además, mostró peores resultados durante la temporada así como fuera de la temporada en comparación con los mismos controles. En la prueba de errores de la memoria de trabajo especial del grupo control hace menos fallas en la memoria de trabajo especial durante la temporada en comparación como fuera de la temporada. Sin embargo, pues esto no se encontró alguna explicación significativa. Además, en cuanto al tiempo de reacción para movimientos simples y cinco opciones de reacción al tiempo, los niños alérgicos y los controles muestran tiempos de reacción más altos de manera significativa durante la temporada en comparación como fuera de la temporada y se menciona y se menciona que esto puede ser debido a una temperatura más alta durante la temporada. Sin embargo, en este estudio no se minió la temperatura. Además, que el clima agradable se acompaña de niveles muy altos de polen. Uno de los problemas para realizar estos estudios en sujetos alérgicos es la dificultad para predecir los niveles de polen en el momento de las pruebas. En este estudio solamente hubo unos días con niveles altos de polen que pudo haber afectado los resultados solamente durante cinco días pues hubo niveles altos de polen. Hay deterioro cognitivo debido a la exposición del polen en estos niños y pues es más evidente después de una exposición mayor y prolongada aunque una exposición corta pues ya es suficiente para que los pacientes puedan tener síntomas de lénitis alérgica o algún síntoma ya más agregado como también. Una de las limitaciones es que fue un estudio pequeño pues solamente se reclutaron poquitos pacientes y los pacientes pediátricos con lénitis alérgica van a presentar una tasa mayor de TDAH y en este estudio pues no se evaluó los niños con TDAH. En cuanto a las conclusiones de este artículo menciona que la función cognitiva de los niños alérgicos al polen se dio afectada durante la temporada de polinización además entre más síntomas tenían los niños alérgicos mayor era el tiempo de reacción para un movimiento simple. La disfunción cognitiva no se asoció con niveles de hidromarcadores séricos relacionados con el estrés o con la inflamación. Bueno, el siguiente artículo que vamos a discutir tiene por nombre antihistamínicos en el tratamiento de rinitis alérgica pediátrica una revisión sistemática. Este artículo se publicó en la revista de Pediatric Drops en septiembre del 2020. Es una revista con un factor de impacto de 6.96 y cuenta con una situación. La principal autora tiene por nombre Lili Valencia ella es un estudiante y doctorado en el Instituto Caronlisca en la unidad de Neurtenología Pediátrica en el Departamento de Salud de la mujer y el niño y actualmente cuenta con dos publicaciones. Como introducción de este artículo menciona que el rinitis alérgica es una de las enfermedades crónicas que mayor se diagnostica durante la infancia. Los síntomas se pueden clasificar en nasales y no nasales. Y de acuerdo al área se dice que el del 15 al del 8% de los pacientes con rinitis alérgica van a presentar ASO. La rinitis alérgica pues va a afectar la calidad de vida, va a también percusión apatía, va a afectar el sueño y en los niños va a tener dificultades en las interacciones sociales, aprendizaje, el deterioro en la atención y que todo esto pueda provocar materiales en el rendimiento escolar. Dos millones de días escolares se pierden cada año en Estados Unidos debido a la rinitis alérgica y los pacientes pues no pueden acudir. El tratamiento de la rinitis alérgica pues se va a clasificar de acuerdo los síntomas de los pacientes y la gravedad que ellos presentan. Como ya sabemos los antihistamínicos de primera generación van a cruzar la barrera hematocefálica y pues esto va a provocar efectos maticolinérgicos y se danza del paciente. Los antihistamínicos de nueva generación presentan menos toxicidad. Los corticosteroides intranasales se pueden utilizar en monoterapia o en combinación con antihistamínicos orales para el tratamiento de la rinitis alérgica perenne y la rinitis alérgica estacional. Y el Montelucas es el único antagonista receptor de locotrenos aprobado para el tratamiento de la rinitis alérgica. De acuerdo a la guía aérea se dice que se puede administrar un antagonista receptor de locotrenos como un antihistamílico oral a los pacientes con rinitis alérgica estacional mientras que los antihistamínicos orales son más preferibles a los pacientes con rinitis alérgica perenne. El objetivo de este estudio pues menciona que la rinitis alérgica es una enfermedad frecuente en la infancia sin embargo no se han establecido los beneficios relativos de los antihistamínicos más nuevos. Se realizó una revisión sistemática de sedes controlados aleatorizados que comparó antihistamínicos de nueva generación con otros antihistamínicos u otros tratamientos como corticosteroides nasales o el Montelucas en niños menores de 12 años diagnosticados con rinitis alérgica. Los métodos que se utilizaron en este estudio pues se realizó una búsqueda biográfica sistemática en MENLINE escopos y el registro concreto central de ensayos controlados. Se eligieron niños menores de 12 años que tenían diagnóstico de rinitis alérgica persistente o intermitente y pues se hizo búsqueda biográfica desde el inicio hasta agosto del 2020. En este estudio se incluyeron ensayos controlados selectorizados que comparaban antihistamínicos más nuevos con más antiguos corticosteroides o Montelucas y se hicieron tres grupos de comparación antihistamínicos más nuevos contra antihistamínicos más nuevos antihistamínicos más nuevos contra antihistamínicos más antiguos y antihistamínicos más nuevos contra otros tratamientos. En cuanto a la selección de los estudios pues se identificó primeramente 14.084 estudios y de estos solamente quedaron 16.656 donde se excluyeron 9.804 para quedar un total de 852 y de estos 852 se excluyeron varios artículos porque no eran pediátricos no eran en inglés y no eran ensayos controlados selectorizados para al final solamente quedar 16 estudios y así poder realizar la revisión sistemática. Como ya se mencionó pues se eligieron entre 2 y 18 años y en los estudios que se encontraron la cetiricina fue el antihistamínicos más administrado en 9 ensayos en segundo lugar fue la loratadina en 5 ensayos en tercer lugar fue la loratadina en 2 ensayos y en cuarto lugar fue la levocetiricina en 2 ensayos y en quinto lugar fue la levocastina en 1 ensayo. La elaboración y tratamiento varió de 10 días a 3 meses en cuanto al grupo de antihistamínicos de nueva generación lo que se encontró bueno la cetiricina se comparó con la loratadina y la levocetiricina en 3 estudios y se encontró que la cetiricina fue más efectiva para reducir los síntomas nasales después de 28 días de tratamiento y en otro estudio que comparó cetiricina y la levocetiricina pues se encontró que ambos mejoraban los estornudos la rinorrea la solución nasal el ruido nasal y ocular otro estudio comparó cetiricina y loratadina y pues también se encontró que hubo control de los síntomas nasales y no nasales durante un periodo de dos semanas otro estudio comparó cetiricina y levocetiricina y se encontró que los pacientes tratados con cetiricina tuvieron una reducción de síntomas después de 12 semanas de tratamiento sobre todo en la congestión nasal y no hubo diferencias en cuanto a la calidad de vida el otro grupo antihistamínicos de nueva generación contra antihistamínicos de generación anterior se encontró varios estudios que compararon cetiricina con oxatomida y dos estudios mostraron efectos clínicos similares en cuanto a dientes alérgica perenne después de 10 días de tratamiento y otro estudio demostró que la cetiricina muestra mayor reducción de síntomas después de 12 semanas de tratamiento con la cetiricina en este mismo grupo se comparó cetiricina con clofenamina y aquí en este estudio la cetiricina se administró de una o dos veces al día con un estudio que tuvo un total de dos semanas incluyó pacientes con riesgo alérgica estacional y los síntomas se redujeron sobre todo mejoró la congestión nasal otro estudio comparó la aloratadina con disclofeniramina y ciproactadina donde se mostró que la aloratadina tiene una eficacia mejor comparada con la ciproactadina y la comparación de la aloratadina y disclofeniramina los síntomas nasales y no nasales mejoraron de igual forma el otro grupo de generación más nueva frente a otros tratamientos se comparó cetiricina con delucas en pacientes con diagnóstico de renglis alérgica perene aquí en este estudio se encontró que la cetiricina mostró mayor reducción de síntomas después de 12 semanas de tratamiento y el montelucas fue más efectivo en mejorar la calidad del sueño nocturno según los diarios que desean los pacientes otro estudio comparó la deloratadina con montelucas y momentasona intranasal este tuvo una duración de cuatro semanas de tratamiento con estos medicamentos y se encontró que la momentasona muestra mayor mejoría en control de los síntomas y la comparación de eloratadina y montelucas tienen los mismos efectos clínicos dentro de este mismo grupo se comparó la evocastina intranasal y cetiricina oral con dipropionato de beclometasuna nasal se encontró que la beclometasuna nasal mejoró los síntomas nasales en comparación con los antihistamínicos orales además hubo mejoría en el cuestionario de calidad de vida en comparación con la cetiricina después de tres semanas de tratamiento y otro estudio comparó la oratadina y la evocastina con propionato de fluticazona nasal en el tratamiento de reintes eléctricas estacional donde se encontró que hubo mayor beneficio de síntomas nasales con el propionato de fluticazona nasal en comparación con la oratadina durante dos semanas y la comparación de la evocastina con fluticazona pues no mostró ningún cambio significativo efectos adversos solamente dos estudios notificaron efectos adversos los cuales fueron bajos los antihistamínicos de nueva generación pues parecen ser bien tolerados entre los principales efectos adversos mencionados en estos artículos se dice que fue la somnolencia la fatiga la sedación el dolor de cabeza vómitos o náuseas los efectos adversos bueno aquí se puede ver esta tabla de los 16 artículos que se seleccionaron donde se encuentra que de los nuevos antihistamínicos solamente dos pacientes descontinuaron el tratamiento sin embargo se desconoce la causa por la que decidieron descontinuarlo y el 19.7% también descontinuó la cetiricina y el 21.8% descontinuó la adoratadina por un efecto adverso y en cuanto al grupo de nuevos antihistamínicos contra otros antihistamínicos en el estudio donde se comparó cetiricina con clorfenamina se encontró que el 33.6% reportó eventos adversos cuando se administró cetiricina dos veces al día y el 31.1% mostró efecto adverso a la clorfenamina la discusión de este artículo pues dice que los antihistamínicos de nueva generación van a proporcionar un alivio de los síntomas nasales y no nasales y van a mejorar la calidad de vida la administración de antihistamínicos más nuevos pareció ser bien tolerada y con bajo riesgo de eventos adversos la mayoría de los estudios publicados antes sobre el tratamiento de la rinitis alérgica en la infancia incluyeron estudios controlados con placebo sin embargo hay una falta de revisiones sistemáticas que investigan la eficacia de los antihistamínicos frente a otros tratamientos de la rinitis alérgica los resultados de las revisiones sistemáticas y los metanálisis respaldan que los corticosteroides intranasales van a proporcionar un mayor control de los síntomas nasales en comparación con los antihistamínicos intranasales y orales en adultos el ocasionario de calidad de vida de rinoconjuntivitis pediátrica es una herramienta valiosa que permite una evaluación objetiva de los síntomas de rinitis alérgica las actividades cotidianas y los aspectos prácticos sin embargo solamente un limitado el número de estudios lo han implementado en estos protocolos las limitaciones de este estudio fue pues que solamente se logró identificar 16 estudios que incluyeron un número limitado de participantes y la falta de resultados pues sintieron poder realizar un metaanálisis ningún estudio proporcionó información sobre las diferencias en la respuesta terapéutica entre los diferentes grupos de edad los estudios incluidos se caracterizaron por informes insuficientes con respeto a los retiros comorbilidades de los pacientes y los eventos adversos además como ya sabemos el uso de los antihistamínicos más antiguos está desaconsejado en todas las guías internacionales sin embargo todavía se administran de manera amplia los antihistamínicos son uno de los medicamentos más utilizados más utilizados en la población pediátrica en general y lo que menciona el artículo es que el uso de la tecnología móvil parece ser una prometida herramienta que puede facilitar el registro de síntomas y la evaluación y la reducción de tratamiento por parte de los pacientes en cuanto a las conclusiones de este artículo los antihistamínicos más nuevos son eficaces en el control de los síntomas y de la población pediátrica en un limitado número de estudios los antihistamínicos más nuevos fueron generalmente más efectivos que en Montelucas mientras que los corticosteroides nasales parecieron superiores a los antihistamínicos más nuevos para la mayoría de los resultados en cuanto a las conclusiones personales la red entisalérgica es una enfermedad que afecta de manera importante la calidad de vida de los pacientes donde muchas veces los pacientes pues acostumbran a las entistas y piensan que es algo normal los niños con la agnosia corriente entisalérgica necesitan ser diagnosticados por el médico en primer contacto para establecer un tratamiento oportuno se debe indicar un tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida además de un seguimiento apropiado que deben llevar estos pacientes gracias eso es todo por mi parte gracias gracias